Hola, ¿qué tal? En los capítulos anteriores, las clases de coaching espiritual, estamos viendo que cada uno de nosotros somos miembros diferentes y que cada uno pues vamos formando el cuerpo cuando nos vamos uniendo de esta iglesia verdadera por la que viene Cristo. Por eso es que nos estamos fortaleciendo en estas clases, nos estamos fortaleciendo en conocimiento y en limpieza interior para esperar al Señor Jesús. Y en la clase de hoy veremos cuál es la verdadera piedra de la verdadera iglesia. Así que empecemos. Cuánto te amo, Señor, fuerza mía. El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, es mi Dios, el peñasco en que me refugio, es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Guíame, pues eres mi roca y mi fortaleza. Dirígeme por amor a tu nombre, pues ¿quién es Dios, fuera del Señor? ¿Y quién es roca, sino sólo nuestro Dios? En el Antiguo Testamento y más en los Salmos, encontramos que Dios es la roca. Pero como envió a su Hijo Jesús para que todo aquel que en él crea no se pierda y haya el camino al reino sea nuestra meta, vemos en Mateo que Jesús dijo, No, cualquiera pues que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Así descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y esta casa no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con impetu contra aquella casa. Y esta casa cayó y fue grande su ruina. ¡Guau! Tená, ¿cierto? Entonces, aquí vemos que queda claro que para que no nos caiga ruina debemos construir nuestra vida, nuestro hogar, pues, sobre la roca. ¿Bien? Entonces, ahora analicemos la conversación que ha sido malinterpretada por muchos. Y, bueno, la palabra nos dice la verdad. Y en Mateo 16, 13, vemos que Jesús estaba con sus discípulos allá en la región de Cesarea. Le preguntó a sus discípulos que qué decían los hombres, de quién era él. Entonces, unos le respondieron, ¿no? Que Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, otros que profeta. Entonces, mi señor le preguntó a ellos y les dijo, bueno, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Entonces, respondió Simón Pedro de ahí de uno. O sea, ese es porque primero contestó, perdón, ese no, él. Fue el primero que contestó y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, mi señor le respondió, mi señor Jesús le dijo de una vez, pues, feliz, bienaventurado eres, Simón, Hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, no le reveló carne ni sangre, no le reveló ningún hombre ni nada, sino de una vez nuestro Padre. Y siguiendo la conversación, Jesús, pues, contento, le dijo, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Y así fue. O sea, Jesús se estaba describiendo él mismo. O sea, le dijo, o sea, tú eres Pedro, le volvió a confirmar, o sea, tú eres Pedro. Y de una vez te digo que sobre esta roca, o sea, sobre yo quería decir, mi señor, sobre él mismo, o sea, Jesús hablaba él mismo. En esa conversación estaban hablando de que Jesús era la roca, así parecido, como cuando él se puso de mal genio que estaba en el templo, cuando les dijo, construiré este templo en tres días. Entonces, así también lo hizo, y también fue verdad, mi señor resucitó al tercer día, y nosotros vamos haciendo todo lo mismo. Bueno, pasamos a otro tema, pero en este tema, así era. Esta conversación, así fue, y así fue cuando mi señor se describió a sí mismo. Estos son secretos que el Padre va guardando, entonces, porque ahí sigue la conversación, y dice, y luego mandó a sus discípulos a que nadie dijese que era el Cristo, que era Jesús. Jesús, ¿ves? Es que era un secreto, pero ahora en estos tiempos, ya finales, es la hora de revelar. Por eso, pues, ahora mi padre también me escogió, pues, para que les cuente la verdad, pero, pero, pero en secretico. Que nadie sepa, sino todas nuestras redes, bueno. Ahora vemos que el mismo apóstol, Pedrito Hermoso, nos dejó también escrito quién es la roca, y nos da su consejo. En primera de Pedro 2, vemos que, que, que Pedro nos dice que debemos de ser como niños recién nacidos deseando la leche espiritual no adulterada. Para los que no saben, esta leche espiritual, pues, es la palabra de Dios, es estar con Dios, es tener ese conocimiento, y bueno, pues, el amor que nos mantiene con Él. Y por medio de la palabra, entonces, este es el conocimiento, esta es la leche. Nos dice, nos dice Pedro que por medio de su Hijo Jesucristo, desechemos todos los sentimientos negativos, que ahora el Padre también me pone a mí para que les explique. Allí Pedro dice que tenemos que dejar la malicia, todo engaño, hipocresía, envidias. Ahora yo les estoy hablando de la soberbia, el orgullo, hablándole también de estas emociones, estos sentimientos, estas detracciones, decía Pedro. Pedro también nos reafirma que Cristo es la piedra viva, y que lo sigamos a Él, ahí está escrito. Y que por seguirlo, nos volvemos también como piedras vivas, que tenemos que ser edificados como casas espirituales, que también nos ofrezcamos al Padre como sacrificios espirituales. Y recordemos que el Padre lo que más quiere como es hacer esos sacrificios espirituales, antes de cosas, pues, así muy tenaces, lo que más quiere el Padre es que tengamos misericordia los unos a los otros. O sea, el ayuno nos ayuda, muchas cosas muy chéveres, muy bacanas. Pero la misericordia, eso sí gana 100 mil puntos, eso es lo que más tenemos que hacer, el amor a nosotros. O sea, el primero y segundo mandamiento es que también construir por la roca va aliado, muy, muy aliado con el primer mandamiento. Y es que por esa hermosa misericordia que Dios nos tiene también, es que el Señor nos manda todos estos temas que salen ahorita en la ciencia para que nos empoderemos, y nos volvamos esas rocas vivas, esos templos. Hablamos de la roca porque es que ya cuando nos tenemos que convertir en una roca como dijo nuestro Señor, o sea, las puertas de la vez no prevalecerán. Y eso pasa y vencemos así cuando ya estamos fortalecidos, cuando nos volvemos una roca. Recordemos que la meta es seguir a Cristo, pasamos por lo mismo que Él, padeció, padecemos, venció, vencemos. Éxito, vida, muerte, tú eres responsable de enfrentar estas cosas, nadie más lo va a hacer por ti. Ahora, últimamente he visto unos hermanos que se han vuelto, ya son murallas. Tráete un par de toallas, vamos pa' la playa, sol, arena, leche y miel, y sin medallas. Siempre hay uno que quiere pasarse de la raya, pero no van a derivar esta muralla. Ya yo no busco lo que ustedes buscan, ya no me junto pa' lo que ustedes se juntan. Las cosas viejas a mi vida no se ajustan, si saben qué es lo que es conmigo, pa' qué preguntan. Yo te pregunto, ¿en qué nivel estás? Piedrita, piedra, roca, muralla, ¿en qué nivel estás? ¿Y tu hogar está construido sobre la roca o sobre la arena? En resumen, la obediencia a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, nos transforma. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye. Bye. De las tinieblas, porque podemos levantarnos, Señor, y declarar que Jesús es el Señor, y que nos ha dado autoridad para poner al maligno debajo de nuestros pies. ¡Adiós! El camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder, es el arma y el escudo de todos los que en él confían. Esto es mi fortaleza, es mi escudo, es el arma y el escudo de todos los que en él confían. Esto es mi fortaleza, es mi escudo, yo paso en medio de un batallón, de la vista a mis manos, me prepara para guerrera. ¿Por qué quieres Dios? Porque quieres Dios, sino el Señor, y quieres la roca, sino nuestro Dios. Aleluya, 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 aleluya. Me seguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor, que ayer no se levantaran más. Me seguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor, que ayer no se levantaran más. El camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder, es el arma y el escudo de todos los que en él confían. Cristo es mi fortaleza, es mi escudo, yo paso en medio de un batallón, de la vista a mis manos, me prepara para guerrera. Porque quieres Dios, porque quieres Dios, sino el Señor, y quieres la roca, sino nuestro Dios. Aleluya, 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 aleluya. Me seguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor, que ayer no se levantaran más. Me seguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor, que ayer no se levantaran más. Me seguí a mis enemigos, me seguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor, que ayer no se levantaran más. No se levantaran más, no se levantaran más. Aleluya, oh sí señor, nos has dado autoridad y poder. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!